No puedo más que agradeceros el compartir con vosotros un día tan especial como hoy en el que celebramos la oficialización del nombre de la calle Hogar Provincial de Antonio Fernández Valenzuela. Todo ello, como ha comentado Carlos, el presidente, como ocurrió el pasado mes de octubre con el Hogar Provincial. Hoy ya, Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela. El rótulo de la calle del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela ya luce desde este lunes en la vía de acceso al Centro Social dependiente de la Diputación de Alicante, que desde el pasado mes de octubre también lleva el nombre del que fuera presidente de la institución provincial entre 1983 y 1991 y presidente de la Cámara de Comercio entre 2002 y 2009. Antonio Fernández Valenzuela falleció en 2018. Las dos pasiones de Antonio Fernández Valenzuela, su ciudad y su provincia. Me alegra muchísimo que no fuera un conflicto, sino una amable convivencia entre esas dos prioridades, la ciudad y la provincia. Durante el acto de inauguración de la nueva denominación de la calle otorgada por unanimidad por el Ayuntamiento de Alicante, el alcalde Luis Barcala ha ensalzado la trayectoria humana, empresarial y política de Fernández Valenzuela. También ha destacado su trayectoria el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, quien ha destacado el talante integrador del que fuera presidente provincial y ha destacado que siempre supo aunar a la perfección y acérgala de sus dos pasiones, la ciudad de Alicante y el conjunto de la provincia. Antonio Fernández Valenzuela podía haber tenido en la ciudad de Alicante cualquier espacio, cualquier calle, cualquier glorieta, cualquier plaza, porque se hizo merecedor de eso, de ese reconocimiento. Tenía que ser aquí y tenía que ser la avenida, que ya se denominaba hogar provincial y que tras la denominación del propio hogar provincial como Antonio Fernández Valenzuela, esta avenida tenía que llevar también incorporado su nombre. La iniciativa de dar el nombre del empresario y político extremeño afincado en Alicante contó con el apoyo de las juntas de distrito de la ciudad y de todas las asociaciones empresariales. También desde el pasado 13 de octubre el principal centro social de acogida de la provincia se denomina Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela.